En el episodio de hoy de La Familia del Berri Ya viene Noruego, ya viene, prepárense Ok, ok, ok Jonathan, ¿estás listo? Sí, pa Oye Noruego, ¿no está un poco rara la idea, güey? ¿Sí crees que le guste? No había otra forma, Gaspar Era la única forma de hacer esto No sé, güey, tal vez nos los hubiéramos llevado a un restaurante Va a estar perfecto, Gaspar, confía en mí Bueno, ok, ya está llegando, órale ¡Listos! Órale, escóndete ¡Gasparcite! ¡Qué ped... ¡Sorpresa, abuelo! ¡Feliz cumpleaños, abuelo! ¡Felicidades, abuelito! Gracias, Gasparcite Y... no entiendo, ¿qué es eso? Es que lo que pasó, abuelo, es que empezamos a buscar a todos tus amigos para tu fiesta sorpresa Pero ya todos estaban muertos ¿Cómo? Entonces agarramos las fotos de todos tus amigos muertos Y las pusimos por toda la casa ¡Felicidades, abuelo! ¡Sorpresa! ¿Qué te pareció, abuelo? ¿Qué? No entiendo, eso no es todo, abuelo ¿Qué tenemos? ¡Una sorpresa más! ¡Tráetelo, Jonathan! ¿Qué? Noruego, creo que... ¡Dáetelo, Jonathan! No, no creo que sea buena... ¡Que te la traigas! Que ya voy Abuelo, ¿te acuerdas de Luis Jorge Moreno, tu amigo de primaria? Eh, más o menos No era mi amigo Me cagaba más que nada La nueva temporada de La Familia del Barrio Hoy a las once y media Solo por MTV